Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa El Rincón de la Fe como cada sábado. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Hola, Kike, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Un gusto saludar y a toda la gente que nos está sintonizando justamente en este mediodía de sábado a través de Única Canal Digital. Un gusto saludar tu nueva cuenta y saludar a toda la gente. Y los invitamos a que también compartan esta publicación. Así es, que nos vean, que nos compartan y también que nos den algunos temas que a ustedes les interesaría que tratáramos. Y bueno, pues hoy es justamente día 31 de octubre y para Estados Unidos y algunos mexicanos festejan este día como el día de Halloween, la noche de brujas, pero pues relativamente, ¿qué es esto? Porque surgió como fue que se inició con esta pues festividad, ¿no? Sobre todo entre los mexicanos, pues no es, no era tan común, ¿no? Últimamente es que está dando un boom este tipo de celebraciones. Así es, tiene 20 años aproximadamente que el Halloween ya se ha empezado a insertar en la cultura y actividades propias de la cultura mexicana. Recordemos que casi casi en el año 2000 empezaba ya a llegar esta tendencia del Halloween. Fue recibida de manera muy negativa en donde obviamente la gente adulta principalmente pues condenaba todo este tipo de celebraciones anglosajonas, pero obviamente con este tema de la multiculturalidad, la globalización, las redes sociales, el internet, pues ha hecho que se adoptaran de cierta manera a través de la fiesta, que es la manera en la cual el mexicano pues siempre ha logrado asimilar varias cosas que vienen justamente del exterior y una de ellas es el famoso Halloween. Además, pues recordemos que muchas personas, muchos mexicanos son migrantes y pues ahí ellos han adoptado este tipo de celebración, ¿no? Y también pues la gente, sobre todo de la parte norte de nuestro país, pues están muy influenciados, ¿no? De esta tendencia. Muchos en estas fechas pues no lo van a hacer mucho o tal vez sí, pues tenían la costumbre de ir a comprar cosas precisamente a Estados Unidos para pues ambientar sus fiestas, poner todas estas manifestaciones en sus casas, poner brujas, calabazas, como que todo esto ha sido pues lo primordial en esta fiesta, pero esta fiesta no es precisamente una celebración que nació en Estados Unidos, sino que se dice que los antiguos celtas solían realizar una ceremonia para conmemorar el fin de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre y pues esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica, Samarín, en el cual pues su significado etimológico quiere decir el fin del verano. Y esto porque esta celebración pues obviamente despedía el look al dios sol y pues los celtas realizaban esta fiesta que estaba muy marcada pues en la cual se hacían pues algunos rituales y sobre todo dentro de la cultura prehispánica celta, creían que el Samarín y los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. El año céltico concluía el 31 de octubre en el otoño cuya característica principal pues es la caída de las hojas, para ello significaba pues el fin de las cosas, la muerte y también con esto pues posteriormente la nueva vida. Esta enseñanza pues se propagó a través de los años de generación en generación y bueno pues la costumbre que tenían entre los celtas era dejar comida y dulces afuera de las casas de manera de ofrenda y pues era muy común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y su descanso junto a Luke que decíamos es el dios del sol. Como que esta celebración es muy parecida a nuestra celebración en México, ¿no? donde también nosotros pues les hacemos ofrendas a nuestros muertos y además de esto también nosotros esperamos a la llegada de ellos y les ponemos obviamente velas para lograrles este camino, ¿no? Es increíble cómo es posible que dos culturas realmente separadas, o sea los celtas que estaban pues en la parte norte de Europa y la nuestra pues que está exactamente del otro lado del mundo pues tengan esta similitud en varios símbolos, representaciones y ese significante que tiene la muerte, la cual no solamente la ven como un fin sino como una continuidad y lo interesante acerca de estas actividades en las cuales honran y también se crea justamente en este mundo paralelo como platicábamos en el programa pasado. Así es y pues sobre todo pues esta celebración pues llegó al nuevo mundo, o sea después de algún tiempo llega al nuevo mundo y aquí pues va cambiando este tipo de celebración, ¿no? Aquí pues ya se retoma sobre todo por los irlandeses que son los que traen pues estas celebraciones aquí al nuevo mundo a Estados Unidos y ellos empiezan pues a hacer pues este tipo de celebraciones. Se habla que también el Halloween estaba pues hecho para que fuera las reuniones en las noches de brujas, en las reuniones de las brujas, ¿no? Las famosas brujas se salen, se reunían para hacer sus rituales en esta noche, hay mezcla de hogueras, de embrujos, calabazas y uno de los símbolos representativos de esta fiesta pues obviamente es la calabaza, ¿no? Nosotros la conocemos más y es más vista aquí en México la calabaza de color verde, ¿no? Pero por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, las calabazas son de cáscara, pues es más delgada y de cáscara naranja, ¿no? Es la famosa calabaza que utilizan para el Halloween. Son diferentes elementos y también que se han estado incorporando a lo largo de la historia. Recordamos el origen de los celtas que tenían un cierto simbolismo, después obviamente con la cultura romana los adoptaron también a sus deidades que de hecho los romanos adoptaban justamente esta celebración a los muertos en honor a su diosa pomana que es la diosa de los árboles frutales. De ahí viene justamente esta tradición de dar cosas dulces en estos días y finalmente en el siglo XVII pues la celebración llegó de Europa justamente a Norteamérica. Y justamente, ¿qué significa la palabra Halloween? Todo el mundo la pronuncia, lo dice, lo escribimos, pero justamente son tres palabras. Es All Halloween, que significa víspera de todos los santos. Y bueno, esto viene un tanto relacionado con la festividad cristiana, ¿no? Debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, los celtas no creían en la parte cristiana católica, pero pues obviamente cuando llegaron a evangelizar, pues se tomó estas fiestas y ellos, los católicos o las religiones la empezaron a entremezclar. Y por esto es este, pues, sincretismo que hay en estas festividades, pero el Halloween, pues obviamente empezó a cambiar un poco, a convertirse más y a tomarse, pues sobre todo como una celebración de miedo, no, no tanto de fiesta, sino más de miedo. En este sentido, pues es donde en los siglos 1500 y 1800 empiezan a aparecer las hogueras y pues obviamente, pues también hablar de las brujerías, de las enfermedades y se comenta que mucha gente que padecía algunas enfermedades, incluso mortales, pues empezaron a realizar este tipo de festividades, ¿no? Dentro de este, de esta fiesta del chamani y con esto, pues obviamente se empezó a hacer una fiesta más de miedo que lo que en realidad era, pues esperar a sus difuntos, pero de manera más festiva. De hecho, hay ciertos elementos que podemos ver que ya se han vuelto básicos para la decoración de un Halloween o las famosas casas embrujadas. El primer elemento que encontramos en el Halloween es justamente los colores, que son tres, el naranja, el morado y el negro. Como bien decía, Sale, el naranja representa pues el otoño, la caída de las hojas, por eso es que es el color naranja. El negro, obviamente, por este misticismo que mencionas, es la oscuridad y el miedo que se, que te genera el no tener una luz y el morado, pues ves que siempre ha sido un color púrpuran que representa la magia, el misterio y todo este. Sí, de aquí, pues obviamente empezó a salir estos, este tipo de rituales, ¿no? Ya más como una reunión, obviamente, de brujas, de magos. Se dice que también es la noche donde pues anda suelto el maligno, o sea, para algunos y por eso es que en esta noche, pues hay que tener mucho cuidado y también. De las brujas. De las brujas, de las brujas, ¿no? Que dice, existen o existen, las brujas de Salem, aquí en México también son muy populares en las carreteras, hay gente que las asocia a bolas de fuego que se presentan en las copas de los árboles, a medianoche se pueden ver que la gente que se traslada en carreteras, pues ve que hay bolas rebotando de un lugar para el otro, dicen que son brujas. Son brujas. Y otras también que son, este, brujas de tierra, que hacen los rituales, se encargan de hacer lumbre y más cosas. De hecho, esta costumbre no solamente es aquí en nuestro país, por ejemplo, en Alemania todavía se dice que hay brujas y de hecho, pues los alemanes tienen la costumbre de poner en la parte de las cortinas, las agujas en forma de cruz para evitar que entren las brujas. Aquí en México, pues se acostumbra mucho el que a los niños se les ponga las tijeras abiertas, en algunas ocasiones también van a, bueno, enredadas con listón rojo para evitar esto, también lo que es las cruces de copal. También sabía que los niños no deberían de viajar pegados a la ventana en carretera. Sí, es lo que es, son las tradiciones, las leyendas que se cuentan, pero pues como comentamos, ¿no? Por ejemplo, hasta nuestros días todavía en Alemania se tiene esta costumbre de poner las, las cruces o las tijeras, dormir con las tijeras abiertas debajo de tomar. Igual otra costumbre que se tiene es el dar dulce, ¿no? El famoso truco o trato. ¿Por qué surge esa tradición de dar dulces? Bueno, viene también justamente del origen de la, la tradición del Samaim, en el cual ellos colocaban comida muy dulce para los espíritus con la intención de que estos no los molestaran. Obviamente se fue adaptando y ahorita justamente si no les das dulces a los niños, te hacen travesuras afuera de tu casa, tocan el timbre, salen corriendo. Sí. Entonces ahí se mantiene, ¿no? Dulce o truco. Y de hecho, pues también ahora los niños salen disfrazados, ¿no? De, de este, de algún monstruo, de alguna bruja, no sé, de algún personaje, pues sobre todo de películas donde te espantan este, este tipo de, pues rituales que se hacen. Sí, y otros elementos básicos es el famoso murciélago, la telaraña, la araña y el gato negro. ¿Creo que vamos a comercial? Vamos a irnos a nuestro corte y vamos a continuar en su programa El Rincón de la Fe. Ay, qué bonito escondar, a las once de la noche, a las once de la noche. El Rincón de la Fe. Estamos en su programa El Rincón de la Fe y estamos hablando, pues, de la tradición del Halloween, ¿no? Del famoso Halloween que, pues, se ha extendido en nuestro país. Así es, tiene origen celta, se ha ido adoptando a través de la cultura romana, ahorita ya tiene elementos también del cristianismo y también hablábamos justamente de los elementos más representativos, sus colores, las figuras más representativas como el murciélago, la bruja y uno básico, clásico, inclusive obligatorio de esta celebración del Halloween es el gato negro, que inclusive se tiene la estadística que en varios países del mundo aumenta justamente en este periodo de fechas la adopción o compra de gatos color negro y gatos color blanco, puesto que los asocian a rituales de magia negra y magia blanca, pero es más empático la magia negra. Por eso, en Estados Unidos, inclusive en España, en estas fechas está prohibido adoptar gatos negros con la finalidad de reducir, pues, el sacrificio que pudieran tener estos pequeños animalitos. La verdad, pobrecitos, ¿no?, este, animales que tienen que estar, pues, resguardados, ¿no?, porque en muchas ocasiones, este, pues, son llamados, bueno, son llevados para este tipo de rituales, ¿no?, y la verdad. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué se asocia el gato negro con la mala suerte? Desafortunadamente es una coincidencia, hay dos teorías, bueno, dos, dos historias, la primera es que justamente los gatos eran las mascotas favoritas de las que se decían brujas y les asociaban poderes místicos y sobrenaturales también, que las brujas se convertían en gatos y que los gatos tenían siete vidas, también relacionados con otro tipo de creencias, pero hay un dato curioso que nos compartieron, que justamente desde el siglo XIII muchas personas en Europa retomaron la veneración a deidades antiguas como los gatos, por lo que el papa Gregorio IX decidió relacionarlos con la herejía y los demonios y ordenar su matanza. Desde entonces, los gatos han sido relacionados de manera importante con la magia, rituales, hechicería y también con historias demoníacas y es por ello que en estos días cercanos a la celebración de muertos, pues los gatos presentan pues un… Algún tipo de maltrato. Así es, entonces eso es un dato curioso que no se encuentra, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, hasta en la cultura egipcia, al que veneraban a su dios, que era una figura de gato, lo pintan de negro, o sea, tiene por eso yo creo que está pues con notación, no, hasta nuestros días de que el gato negro es malo, de mala suerte también, pues los viernes, los viernes 13 o los martes 13 los relacionamos mucho con los gatos negros. Por eso si tienes un gato negro en casa, pues cuídalo, no lo expongas, mantéalo en su casa y si te encuentras algún gato negro, pues no lo maltrates. Así es, y bueno, pues esta fue lo que se ve en esta festividad del Halloween. En contraparte, en nuestro país, pues también tenemos la tradición de celebrar a nuestros muertos. Aquí la fiesta es más festiva, más colorida, no hay tanto miedo, ¿no? Como que los mexicanos lo tomamos más por la forma de la festividad que en la cuestión de miedo, ¿no? Siempre se han contado leyendas de que nuestros parientes difuntos vienen a nuestras casas, vienen a comer y como que se está tratando de que este tipo de celebración pues tenga un boom, ¿no? Gracias a la película de Coco, que es una de las películas, ahora sí, insignias, que está enseñando lo que la cultura mexicana pues habla acerca de la muerte. Así es, esta celebración tiene muchísimas expresiones desde la literatura con las famosas calaveritas, las leyendas también, representaciones gráficas a través de las esculturas que realizan y también la exposición de las ofrendas y la tradicional visita, adoración, inclusive hay gente que pasa toda la noche al lado de la tumba de su familiar, ofrendas que salen con un presupuesto muy elevado, pero la familia lo da de corazón. Yo creo que esta expresión del Día de los Muertos es la manifestación más clara del amor que tiene el prójimo por el prójimo. Pero de hecho, esta tradición no es reciente, sino viene desde la cultura prehispánica, ya que estos pueblos pues pensaban que la muerte era el inicio del viaje de las personas hacia el Mictlán, que era el noveno y último nivel del inframundo en el Reino de los Muertos. Durante 18 meses del calendario mexica, pues se pueden ver por lo menos seis festejos dedicados a los muertos, pero de estos el más importante era la fiesta de los descarnados, ¿no? Esta celebración se realizaba en el noveno mes de este calendario, que era después del mes de agosto. Siempre estaba presidido por la diosa Mictlantecuit, que es la señora de los muertos y reina del Mictlán. También el señor de los muertos, Mictlantecuitlí, y pues era el dios de las sombras. Sin embargo, el Mictlán, donde llegaban todos los muertos que habían fallecido por causas naturales, no era el único destino de los difuntos. Dentro de su cultura existía también el Tonatichán, a donde llegaban los que morían en guerra, o labor de parto, que esta es, pues, la muerte más célebre que tenían los indígenas. Finalmente, además de esto también, estaba, perdón, antes de esto estaba el Tlatocán, en donde iban los que fallecían por agua, rayos o algún tipo de enfermedad. Y finalmente, el Tonacatutlán, que es el lugar donde iban los niños, que no habían probado el maíz. Ellos comían de un árbol, este árbol, pues, alimentaba y daba sustento a estos pequeños. Hay gran, pues, ahora sí, pues, similitud entre esta celebración y la que hacemos actualmente. Pues, obviamente, todo esto, este, a la llegada de los españoles, pues, les llamó la atención y entonces ellos empezaron a tratar de conocer más y con esto, pues, la tradición que traían los españoles y la de los indígenas se fusiona y se realiza este sincretismo en lo que es las celebraciones. La Iglesia Católica, pues, obviamente, celebra a los muertos el día 1 y 2 de noviembre en la festividad de todos santos y fieles difuntos. Pero, pues, obviamente, pues, para poderlos jalar hacia la religión cristiana, lo que hicieron fue adecuar toda esta festividad dentro de lo que es la festividad católica y entonces, pues, se empezó a fusionar y se dice que en algunos lugares y algunas regiones se empieza a festejar desde el día 25 o 28 de octubre, dependiendo, pues, las celebraciones de cada lugar. Y en otros termina ya sea el 2 o 3 de noviembre y nos dicen que las ánimas llegan a partir de las 12 del día. Por ejemplo, el día 28 de octubre es el día en que se recibe a las almas que murieron en un accidente y que nunca pudieron llegar a su destino o que tuvieron una muerte repentina y violenta. Por eso es que en las calles, en las carreteras siempre vemos, pues, la flor de cempasúchil, en las cruces, las veladoras, porque fueron para las personas que murieron en un accidente. Posteriormente, el día 29 es para los ahogados, el día 30 para la ánima sola, que es la ánima olvidada, que no tiene familia, que los recuerde, los huérfanos y también para los criminales. El día 31 de octubre es para los limbo, los niños que murieron sin recibir el bautismo, y el día 1 para los niños, referidos como los angelitos y también para los santos. Y el día 2 de noviembre para todas las personas adultas que murieron por muerte natural. Y bueno, pues, dependiendo de esto, son las celebraciones. Y como decíamos, bueno, los altares, aquí vemos los altares, las ofrendas. Hay quienes ponen, en vez de algún altar, pues, una ofrenda de un solo piso, pero, pues, hay ciertas características. Así es, justamente la tradición, aquí es donde la familia es la que manda, la abuelita es la que va manteniendo vivas estas tradiciones, porque hay elementos básicos, así como los tiene el Halloween, que son decorativos, también la ofrenda tiene sus elementos. El primer elemento básico es, precisamente, pues, la flor de los 20 pétalos, que es la flor de Zempasuchi. De ahí vamos por la fruta, también hablamos, también, de inclusive la colocación de los niveles de la ofrenda. Se recomienda, o se dice que son 7 niveles, o 9, también, que hacen representación al inframundo de esta leyenda del Miklan. Entonces, de ahí partimos, también, a lo que vendrían siendo ya los elementos básicos, porque, aparte de poner la cervecita, la botita de alcohol, o el guiso favorito de nuestra familia, el agua y la sal son elementos básicos que representan, o sirven para purificar, justamente, el alma cuando llega hacia acá. Así es, y también, pues, obviamente, ponerles, además de este elemento básico, de este, el fuego, el incienso, y los aromas, ¿no? Por ejemplo, la fruta que más se pone es la fruta más aromática, la guayaba, la mandarina, la naranja, las cañas, que son frutas que llaman, ¿no? Porque, obviamente, se dice que nuestros familiares vienen, y por el olor, los aromas, y fíjate que a mí, en la, ahora sí, hace algunos años, me contaron una leyenda, donde se decía que la gente no creía, había un joven que, en un pueblo, que no creía que vinieran, murió su mamá, y él no le puso nada. Entonces, este, en un sueño, vio que venía una fila de gente, ¿no? Que llegaban a sus casas, y a la hora del regreso, se dice que este joven vio como los, los difuntos, pues, iban con las grandes canastas, con las velas, con el copal encendido, con todos estos aromas, y al final de la fila, iba una señora, que no llevaba absolutamente nada. Entonces, ella, al pasar cerca de él, le dijo, hijo, ponme una ofrenda, porque mira cómo voy, o sea, cómo voy a llegar sin nada en las manos, y a partir de entonces, creyó este joven, y pues, se empezó a poner estas ofrendas. Así es, yo creo que una palabra clave que acabas de decir es creer, porque igual, platicando en una conferencia que vi con Eduardo Merlo, decía, ¿quién o qué le dice a los muertos que puedes salir? ¿Y salir de dónde? ¿A quién le tienen que pedir permisos si ya están muertos? Entonces, ahí también te empiezas a reflexionar, ¿por qué justamente el 31, o desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, quién de dónde, o en dónde están, les dicen, puedes salir, puedes regresar? Es cierto que Dios les da permiso a los muertos, porque también justamente hay una disputa, ¿no? Si ya estás en otro plano, pues Dios, ¿por qué te vas a alejar de Dios si la finalidad del ser humano o del cristiano es llegar al paraíso? ¿Estás dispuesto tú, que ya te encuentras en el paraíso de Dios, a abandonar a Dios con tal de regresar a ver a tu familia? ¿No en teoría Dios es la meta máxima de amor? ¿Necesitas más amor que el de Dios? También como que son preguntas que te hacen reflexionar, y si tú tienes precisamente tus principios de fe, pues tú los vas a creer porque es lo que te inculcaron, y eso es lo que hay que también mantener y defender inclusive. Sí. Porque estas preguntas sí te llegan a atacar y tú dices, oye, si ya estabas en el paraíso, ¿por qué te sales del paraíso? Es como Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿por qué te regresas a la tierra? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Si ya están en el paraíso, ¿regresarían a la tierra? Tal vez es más una cuestión de creencia, ¿no? De poner nuestra ofrenda, el no olvidarnos de nuestros familiares difuntos y el recordarlos, ¿no? Tal vez como estaban, como los conocimos antes de enfermarse o antes de morir, porque muchas veces las enfermedades son largas. Y justamente una persona, bueno, así ya después le contestó así, es que el amor, que es la expresión más grande de Dios, se ve reflejada en el Dios mismo y en el amor hacia tu familia. Si tú amas a tu familia es porque amas a Dios. Entonces, realmente no estás abandonando el paraíso, simplemente estás yendo a donde está el amor. Y pues vienes y obviamente pues regresas, ¿no? Por este amor, pero vienes a disfrutar y a estar un poco de tiempo con tu familia. La familia es extraña, a pesar que estés peleado, enojado, la familia es extraña y es algo que en México se le reconoce. Y bueno, que somos muy, de hecho dicen que muchos de los mexicanos somos familia muégano, todos pegaditos, pero pues desafortunadamente quisiéramos hablar más acerca de esta pues bonita tradición que tenemos los mexicanos, pero pues ya se nos terminó el tiempo de nuestro programa, Kike. Agradecemos a todos sus comentarios, no se olviden sintonizarnos la siguiente semana y les hacemos la invitación a que nos mantengamos unidos como familia, puesto que somos reconocidos como el país más feliz del mundo, también el idioma más feliz del mundo y también es la tradición única en todo el mundo porque todos se sorprenden de cómo es que un mexicano adore a la muerte, pero no adoramos a la muerte como tal, no, no, no. Entonces mantengamos vivas las tradiciones y si tienes la oportunidad de pintarte con una como Catrina, Catrina, Calavera, pues sería padre que nos regalaras tu foto para que también la podamos compartir. En algunas iglesias o templos están, bueno, desde hace algunos años estaban promoviendo que los niños en vez de vestirlos de algún tipo de bruja o este tipo de cosas que se vistieran de santos, así es que, bueno, si es tu preferencia pues también compártanos este tipo de publicaciones. Muchas gracias por su atención, gracias a Daniel de Julián en los controles, gracias Kike. Gracias, Alem. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.